Temeroso por su vida y la de su madre, quien es una persona de la tercera edad, denunció ante las cámaras de telediario Coahuila amenazas de muerte, además de daños a su propiedad por parte de su propio hermano y sobrinos. Este es el caso del señor Raúl de los Santos Vázquez, con domicilio en la calle San Luis de la colonia Pedregal de San Ángel, quien aseguró que su propio hermano lo amenazó con un machete y aun cuando interpuso su denuncia ante la agencia del Ministerio Público, no ha procedido nada. Tranquilo, hablé con él y traí un machete y me lo levantó, me quería dar con él, entonces yo me retiré y venía detrás de mí tirándome piedras y con el machete que me iba a matar. Será el sábado anterior a este que pasó, también vino el hijo mayor de él y me aventó una botella de caguama y yo escuché el ruido y salí y me dijo, sal para matarte. ¿Se lo siguen amenazando constantemente? Cuando vayas al seguro, ya tengo que agarrar allá, porque yo voy cada mes al seguro, tengo citas por los medicamentos míos y el de mi mamá. Refirió que vive en escasos metros de distancia, pero justo frente a la casa de su hermano, cuenta con dos viviendas en renta y ante los conflictos de su hermano, los propios inquilinos deciden marcharse. Parte de nosotros han agredido a varios vecinos, nada más que ahorita fui a avisarles que ustedes iban a venir a hacer el reportaje y pues dicen que tienen miedo a más problemas, no quisieron venir. Entonces yo recurrí a ustedes para ver si atienden mi llamado. En las imágenes, Emanuel Luna, para Telediario Adriana Cruz.